Chivado Cuando me matan las bocas, que buenísimo Ahora Si no nos siguen en TikTok, síganlo Nos estábamos riendo de nuestros propios TikToks ¿Listo? ¿Estás para grabar? ¡Grabemos! Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva Mate Reacción ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a una nueva Mate Reacción ¡Estamos de vuelta! ¡Hemos vuelto! ¿Estamos con colorcito? No, estamos igual Pero bueno, hemos estado de ocasiones, una semanita, nos hemos tomado un descanso y hemos vuelto con todas las energías necesarias ¡Pilas! ¡Sí señor! Para reaccionar a Peace and Love ¡Peace and Love! ¡Peace and Love! Señores, señores, canción que nos han pedido mucho, canción que me imagino o espero que sea Romántica y linda Y tierna Capaz que lo que está pidiendo es amor y paz Pero nos va a pintar toda la realidad del mundo Puede ser Entonces nos va a pegar un bajonazo Puede ser cualquiera de las dos Sí, es con arcano la canción Mirá vos Así que va a estar buena Está linda Está linda ¿Sí? ¿Vamos a reaccionar? Vamos ¿Vamos? Vamos ¿Lista? Arrancamos ¿Eso es una respiración? Sí, ¿no? HD ¿Debería traducirlo? Me llaman un terrorista Like they don't know Pero no conocen el terror en sí Ajá Sí Dale Que cuando me apuntan a mí Yo soy solo amor y paz Bueno Peace and love ¿En el tema? ¿En el tema? La inapropiada forma de conformar a quien nunca le dieron nada Y cada vez la posesión de vidas prestadas Fue tomando su rol dividiendo la razón de las pisadas La pasión en lucuria, el amor en penuria Las hadas en brucas, la inocencia en una astucia malvada Sangre fría, un puñal atravesó a una mujer Que sin querer desató en el mundo la venganza cruel Fue en el ayer donde comenzó todo esto Y aún existen acuerdos que algunos suelen ejercer El poder en se acumula una cantidad de secreto Con un sujeto que tortura y censura a su pueblo Sustura su cabertura causando dolor ajeno Y procura desintoxicarnos de su propio... ¡Bueno! Che, paren, que fuerte, ¿no? O sea, están hablando de todo De que sigue habiendo el poder Que tiene corrupción De todo lo que le pasa a Cancervero prácticamente, ¿no? Uy, lo dijiste vos Mirá Un sujeto que tortura y censura a su pueblo Está hablando de dictadores Sutura sus aberturas causando dolor ajeno Y procura desintoxicarnos Y procura desintoxicarnos de su propio veneno Mirando a los lados, buscando culpables Cortando cables por lo delgado Nada es palpable, todo viene intervenido Hasta el psicoactivo que nos tiene despejado aquí ¡Papito! Genera ganancia Desde las franquicias hasta las iglesias ¡Upa! Pero ¿quién gerencia? Estas falacias Serán los mismos que mueven las guerras ¡Políticos! ¡Ay, Arcano! ¿Cómo empezaste, eh? ¡Fuerte! Pero cosa que él es fuerte ¡Mamita! Y nosotros que hoy pensábamos Que iba a hablar de Amor y Paz ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Totalmente! ¡Wow! Me suena como también tipo Como que apuntan a los activistas, ¿no? Que no son terroristas O sea, las activistas justamente quieren un mundo mejor Y ellos no son los terroristas Y por qué los censuran Y un montón de veces la policía los ataca También, es verdad Y todo eso Los callan Sí, sí, es verdad ¿Por qué? Bien visto, Flor, eh? ¡Wow! 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 nuestros artífices, así que no se desanimen si fuimos capaces de crear el pan también, seremos capaces de crear el bien bien, amén encantado y el que vino a traer amor a la canción fue el cancerbero arcano tiró la costa pero el can tiró amor que lindo lo sabemos bebé me gusta lejos de canter ya si si bien lo creen que no sabemos pero lo sabemos buena frase no? o sea fuerte es un señor cancerbero tirando amor y paz siempre me encantó me encantó muy bien y nos despedimos así porque se creen que no sabemos pero lo sabemos lo sabemos y queremos hacer justicia siempre siempre es así bueno es un poco lo que lo que dije no? arcano tirando un poco la posta de de la realidad del mundo y cancerbero tirando más amor y paz y me encantó estuvo buena me gustó mucho lo que dijo de que si pudimos traer el mal que también podemos traer el bien es que hay que traer el bien es la única forma de hacer el bien trayendo el bien y contagiando bien y que los malos no son los que quieren la paz en el mundo me encantó muy linda canción bueno chicos gracias por por recomendarla seguimos reaccionando a cancerbero a todas sus canciones a todo lo que quieran a todo lo que nos piden así que leemos todos sus comentarios y no dejen de comentar porque los leemos vayan sugiriendo cual quieren que sea el próximo martes de cancerbero que ahí estará y no se pierdan de vuelta el jueves que se viene otra de las reacciones si divertida no reacciones videos videos divertidos nuestros así que vayan a verla y vayan a seguirnos a tiktok tiktok así saben de lo que nos reíamos estoy haciendo el ridículo un rato chau chicos nos vemos en el próximo video